Tiene la palabra el diputado Walter Correa. Hola. Bueno, buenas noches, señor Presidente. Quiero hacer referencia al aporte solidario extraordinario por única vez. En principio destacar que los trabajadores pagamos el IVA a los productos y los servicios, el 21%. Y venimos pagando el impuesto a las ganancias, ley 20.628, sancionada en diciembre del año 1973. Bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, con ese criterio peronista que inculcó Perón que los trabajadores que más ganan tienen que ser solidarios con los que menos ganan, generando la cuarta categoría. Cuando hablamos de aporte, muchos de los trabajadores que no tuvieron oportunidad, que han sido suspendidos en este proceso de pandemia, aportaron con el 25% de su salario, como el resto de los sectores patronales. Destacando que el Estado Nacional, a través del ATP, aportó el 50% de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Cuando nos hablan de solidaridad, desde revolver el guiso de una olla popular para los vecinos y las vecinas, hasta la valiente tripulación de aerolíneas, que fue hasta China para buscar insumos de la salud. En la salud podemos destacar la sociedad a través de las organizaciones sindicales, donde pusieron todo al servicio de la salud. Sanatorios, clínicas, predios deportivos, ambulancias, médicos, farmacias, hoteles, alimentos, ropa y calzado. También cuando nos hablan de cuestiones extraordinarias. Entendemos que no es tan extraordinario, es lo que hace el resto del mundo, que es generar cuestiones impositivas para que el Estado atienda la salud de sus ciudadanos. Sí, es extraordinario para los trabajadores y las trabajadoras, tener un 17 de octubre con Perón y con Evita y 75 años de historia. 18 años de resistencia con persecución, proscripción y fusilamientos. Y volver a traer a nuestro líder, Juan Domingo Perón. Tener 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, tenerlos en la memoria y levantarlos como bandera. Extraordinario es tener un Néstor Kirchner que tenía más desocupados que votos y nos devolvió el trabajo y los sueños. Tener a Cristina que con ese gobierno de 12 años generaron 6 millones de puestos de trabajo y hoy sigue luchando por la felicidad de su pueblo. Extraordinario es resistir 4 años a un gobierno liberal, enfrentando a sus aliados, los medios masivos y monopólicos, la monarquía judicial y el Fondo Monetario Internacional. Y volver, porque volvimos con Alberto y con Cristina. Eso es extraordinario, señor Presidente. Es un día como hoy, 17 de noviembre. Día de las militancias, social, política y sindical. Hoy estar aquí con mis compañeros y mis compañeras diputados y diputadas, con el resto del pueblo en la calle, en caravanas, votar con el pueblo y para el pueblo, eso sí es extraordinario para los trabajadores y las trabajadoras. Por último, quiero ir cerrando con el pago por única vez. También los trabajadores han hecho un pago por única vez. Los trabajadores y las trabajadoras esenciales, los trabajadores y las trabajadoras de salud hicieron un pago único más valioso, lo más valioso que tiene un ser humano. Un pago muy caro, que ningún rico ni famoso va a poder igualar. Estos trabajadores y estas trabajadoras pagaron con su vida asistir a los compatriotas en esta pandemia. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.